Oye, iba a ir a Durango ahorita, en la iglesia a llevarla, ya que viniste, hasta le dije yo, pensé que venga, me dijo, vamos a dejarla que venga, se me quiere llevar, no, pero ya tengo medicina, esa es buena, esa es buena, no, ahorita voy a poner cientita agua tibia para bañarla, bañarla, bañarla y luego no le eches mojada, no, no, sécala con una garra y déjala, déjala un rato, oye, también me dijeron, algo, chicos, también me dijeron algo, que si tiene roña, te puede pegar a ti y es peligroso, me dijo el chavo, es veterinario, es médico, nomás que el güey tenía gente, ayer, y se equivocó porque dice que esa, que eso que yo te traje a ti, la pomada esa, era para otro cliente, y se hizo bolas, o sea que, al otro le dio la medicina tuya y a mí me dio la del otro chico, ese pinche gato, güey, tan pendejo y baboso así, así, agarra el güey, agarra el güey, le aporta a su vieja de él, al otro, y el otro agarra, agarra a la vieja del otro también, cabrón, se equivocan unas con otros entonces, esta sí es buena, es para esa, se llama sarna ¿cómo se llama? mira, ahí tiene la sarna a ver, dale dame la letra para acá, volteale se llama sarna sana sarna sana sarna sana no, sarna sana ¿sarna sal? sana sarna sana sarna sana o sea que sana pues de la sarna ah, sarna sana exacto sarna sana así se llama ojalá digo que era muy bueno ese si es sarna si es sarna dice que es muy bueno puede decir que no lo toques ¿se le hace el agujerito? sí, sí, ya sé, ya sé ya se nota bien si es muy que era si es muy que era la plástica y los consejos pues depende ya sabes chanquito no, no, no tú también tú también es culpa y dispensa me mentaste la madre hasta que pudiste no, no, eso sí no eso sí que no no seas hablador queda la pinche mano ay cabrón panzón oye no, no eso no dije, pero ay por haber ido con chango se me pidió no, no, no díjese pinche chango culero no, no dije tanto así no, no no creo que son muy salidotes no, no, no pero ahora resulta ahora resulta ah pinche santo ay tengo que prenderte tengo que prenderte una veladora no, pues ni que fueras muy virgen ni que fueras san pedro y san pablo era vieja no, ese boy ya no quería venir ya no había como como con la puta allá dando vuelta para allá no quería venir ya no quería venir ni ella ni marcela no, no no, pero nada mire y le pelas chinga pues va a salir chiquita a subir a la subida para arriba te pasa pensate que luego siempre anoche salir vengase mija vengase mija vengase vengase mi muchacha ya no voy a decir nada vengase mija ya se ya salió la parrida vengase mija pero son entendidos no, si se vino y ya le hablé vengase patualito vengase mi patual chulo vengase chulo vengase vengase mi coño ya no pasó nada aquí no está no, el otro ¿cómo se llama el otro? la parcela pues ahí andaba ahorita y no, ya digo no, ya vi ya andaba ahí ¡hí, hí, hí, hí! ¡ah, pero! de veras yo para el asilo, güey vale, carnet de caballito no, cabrón ¿cómo dices que no? ese se los come, ¿verdad? sí, güey yo piense madre por eso no la cuesta no hay acción en su casa a ver, vamos a ponerle uno a ver si se lo come no, y tú me lo pagas ¿cuánto? ¿eh? ¿cuánto? pues si era así te va a cuesta tres mil pesitos cada gatito mira no, ¿cómo que no? es un chico ¡ay, cabrón! ¡no, pero siempre, padre! es gracia es gracia el batir ¿hacer más gatos? ¿más gatos? más gatos pobrecitos nomás nacen a morirse me voy a hacer me voy a hacer me voy a hacer me voy a hacer ¿qué hace la familia, hijo? no, no, todo bien ¡oye! ¡yo voy a echar agua! ¡ay, cabrón! mueve la cola se los están mirando a los gatos puede que se le encarreren y la luna perdón, le tengo la pinche cadera no, si me aploma si me aploma me hace un desmadre porque si el pinchilero le va a dar un puro pinchilo ¿a qué? para que se reventara ¿el qué? el lazo que tenía ¿a poco sí? sí, el pinche lazo ¿o sea por poquito y come? por quietito no, por quietito es un desmadre acaba con tus gatos sí, no yo que andaban todos afuera me los había hecho correr para arriba del monte y yo cuántas veces habría chingado nomás que me dije ¡oh! ya fui con el hermano y dije suelda a esa pinche cadena dije, Armando suelda a esa pinche cadena ¿por qué no? ay, sí, pero tiene un placito ya para que ¿y cuánto te cobra, Armando? ¿eh? ¿cuánto te cobra? no, no me cobro ni tanto me cobro cuarenta pesos ¿cuarenta pesos? sí, por soltarme la cadena ¿eh? pero ya ahí se llegó no, vale yo compré ya le he dicho le compré un candado y no lo traí le he cantado un medecito y luego lo compré y lo puse ya ay, se jode hace estilo ni la chingada pero no pasa ahí se hace patol 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 oye patol está dormido está dormido está dormido hijo con la chinga que le emarraste ayer no, ya se le ya se le ya se le se arriba y juega conmigo no, hombre chico entonces se perdió muchas horas ¿eh? se perdió como cuántas horas el gato no, pues siempre duró mucho rato oye pero no te re re briga con esa wey ahí va y se le pone cosca que brava también ella y luego no, oye pero fíjase creo una que los animales no saben pensar creo una que no saben no hablan pero si la saben miras que bien nos traigan ¿ah, poco sí? y venían todas las ronditas toda la el ganadizo de gachito yo estaba en el redor cuidándolo vinían jugando con él pero vinían narreando vinían jugando y vinían narreándolo vinían jugando y vinían narreándolo y ella camina y camina también jugando le hacían le hacían ellos el juego y le iban bajando y de arriba yo lo mal estaba acá y sabrán cómo le hacen para jugar y te dio mucho gusto si luego ya no ya ya le hablé yo véngase mi chiquito véngase mi hijo son ya y paró la sobrecita no si lo conocen a uno y paró la sobrecita y luego ya se vino yo le hago así venganse amigo véngase para acá amigo véngase corre ya vine el pasito al pasito ya llegó allí lo agarré oye y tú pensabas que el gato ya estaba dentro de la panza de estos no es que hace poco se murió un chiquito y yo creo que lo vencieron y la la pinche maría se lo tragó pero bueno ya estaba muerto no hubo pedo y que ese pobre se lo agarraron y se lo cingaron vivito y lo hago bueno y sano oye antes no le abriste la panza antes no le abriste la panza para sacárselo yo pa que chingado no haces si operar sabes operar si si operar a que has operado a quien a el cabrón que se ponga el opero no alguna vez has operado que operaste yo operado pero que si quieres si operas si también ya no vuelves a tener familia no no he operado perritos y yo he operado cochinas para que para que no tengan cochinito y yo he operado cochinos para que no se le pare la pípola pero si sabes si sabes si sabes cuanto cobran por operar una perra eh dos mil no dos mil quinientos dos mil dos mil quinientos por operarla si es la caro la caro tu cuanto me cobras tres mil milito no 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 se le cobran dos mil pedesitos si los tienen que me los dan si no ahí los dejo el pinche animal pero a mi porque yo tengo una perra que quiero operar ah si que te peres no wey así te voy a comprar así te voy a cobrar uno quince mil pedes porque ya se que si vale la pena no una perrita que quiero operar una perrita si la quiero operar pero si sabes si no no para que que no tenga familia no pobrecita déjala bueno bueno yo no te vine a pedir un consejo te vine a pagar para que lo pees pues ya se que vienes a pagar ya se te pido consejos ya se te vienes a pagar siempre pagas cabrón siempre pagas y no pagas animales si quieres como no fíjate pues piedra te di un bulto te di un bulto de croquetas nuevo apenas cuando hace como tres días cuatro días si como como será tabla bebera hijo de la chinga te la recargas a toda madre no se crea no se crea sería algo un pinche medio kilo un kilo oye trabaja el pinche también fíjate tú tú te gusta ver monos o tú no ves monos tú no ves monos o si ves monos tú monos de pantalla y si veo por aquí estoy van a chingar van a chingar con ese cagano pero no te gustan casi no ok te preguntaba para ver si te pago los monos a ti ah pero a esther no bueno pero lo que yo me gané cabrón ella se lo está mereciendo no 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 porque mi esposa estoy acabo de chingar que no no hagas el pedo no hagas el pedo porque se arreglo también a ti jajaja ya que oye ya me ca ya 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 que se calla la boca le voy a decir al compa que se calla la boca le voy a decir al compa que se traiga las tijeras ¿y sabes cuáles va? para que sí para que chingarme y que se le voltea el pinche por detrás no todos somos pendejos ¿y sabes cuáles va? ya para que yo lo agarró pelón que lo chingó yo yo quería que ¿crees que va a agarrar otro diablo? no hay diablo para diablo oye yo estaré Diego mijo pero no estoy muy escueladito tengo muchas mañas si me agarró con tu camarada y luego vine solito camarada si me estás viendo ven a ponerle una caliente aquí a a don juan chicotes ven aquí ven aquí lo espero trae ese chicote y tengo otro aquí que ya está preparado ya está listo jajajaja 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 usted no sabe por qué me río ya me lo voy arregladito o mira ya le voy a trabajar jajajaja ya le estás sacudiendo como él porque está poniendo jajajaja 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 no me acordaba no te acordaba qué chingas jajajaja jajajaja me estás dando plática yo no quiero contestártela jajajajaja jajajajaja reíto ¿a qué hora has comido reíto? jajajajaja jajajajaja ya comemos ya morzamos de las once a las doce jajajajaja más o menos ya ves ya traes sarna jajajajaja jajajajaja siento cosquillita güey en el hambre jajajajaja y en el DC no te da cosquillas ¿eh? en el DC no te da cosquillas ¿eh? en el DC jajajajaja jajajajaja me endereza güey que tiene un colito como el que está sentado ahí jajajajaja jajajajaja oye me gusta mucho tu amistad chan que estoy planamente así me gusta antes no te podía hacer ni garrapata porque estoy encabronado no, sí dabas la vuelta como en las putas ya me voy no, no, no es que ¡eh, jefe! anda, talme una brinca de agua corre y un bolsito por este de agua corre, amiga o una botella que allá hay botella mira, mira vieja allá hay botella donde voy a quemar la basura y no hay allá no, aquello no los alcanza están en el plamo están, están mejor nada están mejor un botecito por ahí te voy a dar un consejo ¿quieres que la perra es perra, no? es perrita es perrita ¿quieres que ya no te moleste ahorita los gatos? que ahorita no los moleste ya ¿para qué? ¿quieres que te dé un consejo para que la perra no moleste los gatos ahorita? ah, una vez por hoy que no les haga nada ah ¿quieres un consejo? a verlo traele la perrita enferma ah y ahí déjasela la gatita sí, la enferma la gatita enferma ¿para qué? para que se la coma para que quite su hambre oye, vamos a ver para que la vea el doctor no, yo traje medicina ¿y si no le hace qué? esa es buena me dijeron para la sarna tú dijiste que tiene sarna pues yo creo que sí ¿qué? yo creo que oye, pero ten cuidado porque dicen que está cabrón no, se ha curado mucho mira ahí se tenía uno ah, el borradito oye el que hiciste está bien gordito ese cabrón ¿el que trajimos allá? sí, el borradito que anda por ahí el gordote eso se me dio una enfermada machín como esta machín ya se me daba pelando más que nada que se enyeitar y lo llevé y fue a Durango y le traje medicina y lo cobré y mira qué bonito quedó ¿y ya quedó bien? ya quedó bien allá anda el cabrón está bonito oye oye ¿has llevado algún gatito algún gatito o algún perrito al veterinario a Durango? ah sí llevé una perra esa sí se murió ¿pero lo llevaste al veterinario? sí pero se lo llevó a este güey y este güey creo que lo mató el desgraciado sí ¿otro veterinario? sí pero ¿cuánto te cobraba? no ¿qué pasó? ¿qué quiere? venga que le saque una foto jajaja 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 ay jajaja que voy a ir curioso él está como loquito ¿verdad? no eso no me cobraba mucho no me cobró ¿no le pagaste? no no me cobró ¿y por qué? si llevaba ¿qué pagarle? porque seamos muy buenos amigos ¿un veterinario? muy buenos amigos muy buena buena persona ¿un veterinario amigo de de Juan Chicote? de Juan Chicote eh y no me cobró el señor y el señor ya me ya despedece ya de verdad dijo no lléveselo ¿qué se me hace que le dijiste ¿qué se me hace que le dijiste? primeramente no él dijo así lléveselo no no le voy a cobrar digo primeramente yo si yo no si yo no quiere llegar se le compone no 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 lléveselo y no no pues no pobrecita de miga no no me vivió se murió ya estábamos ahorita no cobran menos de 250 no eso ya está caro 250 o más o como 800 si yo he pagado hasta 800 por una visita parado amiga parado después de más radio vengase tengo que estar tomando video vengase te digo que no quiere morir marcialista marciala paga amiga es una camioneta una camioneta Ya estoy agarrando que la oigo Yo pensaba que era algún dinero Que estaba zumbando Oye, vas a querer que te traiga Hielo No, como la otra vez Un pistote No trajiste nada Un pesito de coca De coca, si Yo te voy a bañar Oye, está igual que chicotes ¿Qué eres, loco? Le dan miedo el agua No, ayer me bañé Da bien ciudadote ¿Ah, sí? Sí, va para la madre ayer Oye, hicieron un gran trabajo ayer